Yo soy madre, a los 20 años yo salí embarazada y tuve una complicación muy difícil de salud, peligrosa tanto para mí como para mi bebé y el médico lo primero la primera opción que me dio fue que no lo tuviera o sea que abortara y para mí eso no era una opción. Yo aposté y me arriesqué, literalmente arriesqué mi vida para que mi hijo naciera. Hoy mi hijo tiene cinco años de edad, es la mayor bendición que Dios pudo enviarme. Nació de ocho meses, estuve realmente en un momento muy difícil porque tuve un paro cardíaco en la cesárea, una semana después fue que pude conocer a mi hijo. Fue muy difícil pero no me arrepiento de haberme arriesgado porque hoy mi hijo como le dije tiene cinco años de edad, es un niño con chispa, con magia, es súper inteligente y yo no me imagino mi vida sin ese niño. Mi mamá defendió mi vida, por eso estoy aquí. Por eso madre, a ti que me estás escuchando, déjalo nacer. ¡Gracias!